Hola amigos de YouTube, ¿cómo les va? Les cuento que acá han estado haciendo mucho frío estos últimos días Y igual he estado trabajando acá en el jardín Pero en uno de los videitos les mostré este cactus que estaba medio dañado en la base Y me he quedado con eso y lo quiero hacer ahora Estaba esperando que hicieran unos días un poquito más calentitos Pero parece que no voy a tener suerte Y la verdad es que no quiero perder el cactus Así que manos a la obra, vamos a trabajar con él un poquito para poder salvarlo Déjenme en que los hago porque posiblemente me pinche Ven acá que está dañada la base Y la verdad es que estuve pensando Y es posible que si no lo corto se me termine pudriendo todo Y lo pierda del todo Así que vamos a trabajar con él para poder salvarlo ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a cortar Vamos a ponerle azufre Vamos a esperar que cicatrice Y después lo vamos a plantar Esto es un cactus columnar Y vamos a esperar unos días que cicatrice Y después lo vamos a plantar O sea que este video va a estar en dos partes Por ahora voy a traer el cuchillo Para poder hacer el corte Pensé que estaba grabando cuando lo corté Y no, no estaba grabando Bueno, les dije anteriormente Que lo que nosotros usamos para el jardín Se queda en el jardín Y lo que usamos se queda acá Este cuchillo del jardín está desinfectado Y acá está el corte Yo lo que quería ver es si estaba dañado Y veo que acá está un poquito dañada Esta parte Entonces la voy a cortar Y después voy a ver el cuerpo también Que está como está Está un poquito oscuro Y esto significa que está un poquito dañado Entonces Hice muy bien en cortarlo ahora Porque si no Esto se va a apodrir E iba a perder todo el cactus Ahora lo que voy a hacer Espérenme a ver si estoy grabando Porque Llego a un medio hora hablándole Si no estaba grabando Le voy a poner un poquito de azufre en polvo Para cicatrizar Este corte Y lo voy a dejar Así Por un par de días Hasta que haga El cachito propio El corte Y posterior a eso Voy a plantar Este cuerpo Lo importante Es que ahora No está haciendo sol Entonces está bien Porque digamos que No va a estar expuesto al sol Y la verdad que no sé Qué es lo que va a pasar Con Con La base Que está Media fea Esta Entonces también es un poco Experimento Para ver qué va a pasar Con esto Y esto En un par de días Lo vamos a volver A Colocar el sustrato Para que enraice La idea es no perder el cactus Básicamente En lo que estaba grabando Anteriormente Les dije que iba a ser Obviamente Un video De dos clips Porque Ahora Este cuerpo Voy a esperar A que cicatrice Este corte Y veremos Qué pasa con esto Lo que Les hice toda la explicación Cortándolo Y no lo estaba grabando Así que les pido disculpas Pero bueno Les dije que el corte Tenía que ser Con un cuchillo afilado Pero más cerca De lo dañado Para ver Y de ahí En más Y vamos a ir viendo Si esto estaba dañado Y vamos a ir cortando Hasta donde se viera sano Pero el corte Estaba bastante bien Así que Esto sí está dañado acá Pero este No estaba dañado Así que yo le pongo Un poquito de Azufre en polvo Que lo pueden comprar En las farmacias Como azufre en polvo O como la barrita de azufre Y Procesarlo Pero bueno Si lo consiguen ya directamente Como azufre en polvo También está muy bien Por lo menos Yo acá lo consigo Como azufre en polvo Y en cualquier farmacia Te lo venden Te preguntan Para qué Generalmente Pero Bueno Creo que es para las plantas Si me miran Con cara de loca Pero Pero no tengo problema En conseguirlo Bueno Igual hace mucho tiempo Que no he ido a comprar Porque la última vez que compré Compré tres bolsitas Así que no tengo No he ido a comprar Pero tengo Tengo Así que bueno Esto va a quedar Ahora Así Por unos días A ver qué pasa Y después En dos Tres días Revisaremos Este Cuerpo Columnal A ver cómo Le ha ido A este Hermoso No quería arriesgarme Para no perderlo Y me parece Que fue lo más prudente Que pude hacer Porque la verdad Que Se le veía Bastante feo Esto Vamos a dejarlo Por ahora Así Y en dos días Nos vemos Hola amigos Como les va Hoy es el día siguiente Y quiero venir a ver Cómo está Esto Hoy Hoy es un día Muy bonito Está haciendo Un trocito Muy hermoso Y quiero venir a ver Cómo Está esto Parece que está bien Pero lo voy a dejar Hasta mañana No lo voy a tocar Hasta mañana Para ver si Entre más días Mejor No le hace nada Así que por ahora Lo vamos a dejar Ahí Y nos vemos Mañana Hoy es una tarde Muy hermosa Hola amigos Ay que frío Que ha sido Hoy es el día De trasplantar O de plantar Mejor dicho El cactus Que habíamos cortado Pero la verdad Que estoy cobarde Porque hace Bastante frío Mucho frío Y Pero necesito Hacerlo hoy Porque ya Pasaron Tres días Así que Por acá estamos Pues Se me Que voy a hacer Lugarcito Y traer la maceta Para plantar Este cactus Pero tengo Pero tengo mucho frío Así que me van a ver Con campero Lo ideal Es poner la maceta Y poner El cactus Con la menor cantidad Del cuerpo Enterrado En el sustrato Este sustrato Tiene mucho Mucho Carbón Grande Así que Voy a tratar De ponerle Lo menos De carbón Grande Que se pueda Y Vamos a Solamente Apoyar El cuerpo Del cactus Y no lo vamos A hundir Tiene mucho De no venimos mejor para esta mesa para tener mejor manera de trabajar bueno ahí está apenas colocado no está muy muy hundido por lo cual yo lo voy a afianzar con unos palitos de brochet porque no puedo hundirlo nuestro palito lo voy a afianzar porque no puedo hundirlo porque si yo hundo el cuerpo se va a podrir y no en la idea la idea es que apenas esté impuesto en él esté apenas puesto en el sustrato para que en raíces así que voy a ir a traer los palitos más y después lo vamos a atar y esto va a ser esto está apenas puesto ya que si lo toco fuerte se cae así que traigo dos palitos más y lo hacemos demás está decir que esto obviamente se lo vamos a retirar de más está decir que esto no lo vamos a regar lo que vamos a hacer con estos palitos es solamente como el palito si lo puedo enterrar hasta abajo es darle la firmeza que el cuerpo de este cactus no tiene entonces lo que vamos a hacer es atarlo para que no se mueva y colocarlo en un lugar donde él puede hacer el proceso de enraizar sin tener totalmente hundido su cuerpo y sin ser lastimado como les digo está apenas apoyado al sustrato no está hundido porque no podemos hundir el cuerpo del cactus porque se va a podrir entonces en la base está apenas puesto y por eso yo le pongo estos palitos para darle la firmeza que requiere está sucio acá pero no lo voy a tocar mucho más porque se me puede caer este cactus está además decir no se va a regar no se va a tocar no se va a exponer y lo vamos a dejar así para yo le calculo un mes dos meses para que empiece a sacar los primeros filamentos de raíz y después cuando ya lo veamos con la firmeza le vamos a sacar los palitos y la mano que va a pasar con este cuerpo no lo sé esto no sé si se va a perder del todo ok yo lo voy a dejar en el lugar donde estaba y vamos a ver qué pasa lo voy a regar igual que siempre pero qué va a pasar no lo sé estoy totalmente honesta no sé si esto se va a secar se va a podrido que pero lo vamos a dejar en el lugar donde estaba anteriormente a ver qué pasa por ahora van a quedar así estos dos y esto es parte jajaja y no quiero moverlo mucho porque se me va a caer esto es parte de un poco de hacer del jardín y quiero que ustedes sean parte de esto vamos a ver qué resulta de esto pero prefiero perder este cabito y no perder todo este hermoso cactus yo este cactus tengo otro en el otro patio pero me gusta mucho porque es un cactus columnar no sé el nombre le soy totalmente honesta no sé el nombre pero vamos a ir viendo si en una semana vemos que el cuerpo se va arrugando vamos a humedecer un poquito el sustrato porque este corte ya hace 4 o 5 días que lo hice así que ya no habría problema con que se moje pero tomemos en cuenta que acá estamos en otoño y los cactus generalmente no se riegan tanto en otoño así que por ahora lo vamos a dejar así y en caso de que veamos que se va arrugando el cuerpo entonces ahí sí lo vamos a regar un poquito no mucho pero la idea principalmente es no perderlo y ver cómo va enraizando así que por eso le hago este amarre y lo vamos a dejar en un lugar seguro donde no tenga posibilidades de moverse ni mucho menos para que pueda enraizar bien así que bueno este es otro experimento de el jardín de amor en cactus y suculentas que espero les sirva a ustedes si es que tienen un cactus así y después vamos a hacer unos avances de cómo va este experimento por ahora les dejo mucho grande recuerden que tienen una gran cantidad de vídeos pueden ir viendo en el canal y pueden seguirnos para alguna información específica espero les haya gustado este vídeo que se suscriban si no se han suscrito y nos vemos en un videíto muy muy pronto chau y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.